Este es el alineamiento de las chakras. Con una mano en la pelvis y en la otra mano vamos a hacer los puntos de tapping, empezando por dentro de la ceja. Y lo que vamos a hacer es, vamos a decir esas tres palabras. Abro, suelto y balanceo. Abro, suelto y balanceo. Y el enfoque es en la mano y en la luz que está radiando en ese punto de la chacra. No en el tapping. El tapping para ustedes ya debe ser segunda naturaleza. El enfoque es abrir esa raíz de la chacra. Abrir, soltar y balancear. Abrir, soltar y balancear. Y ahora en el punto timo. Abrir, soltar y balancear. Y ahora en los puntos del dedo, de los dedos. Abrir, soltar y balancear. Y ahora como es el punto de la chacra, vamos a decir, estoy plantada. Estoy conectada con madre tierra. Yo pertenezco, yo estoy plantada. Yo suelto cualquier creencia limitante de mí y de mi familia. Y ahora en la corona. Yo abro, yo suelto y yo balanceo. Y ahora respiren. Y si se sienten en la mano que tenían en la chacra raíz, alguna calentura, algo diferente, sacuden la mano y ahora la suben a su punto sacral. Y vamos a hacer lo mismo. De nuevo. Abro, suelto y balanceo. 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 Punto timo. Abro, suelto y balanceo. Punto de los dedos. Abro, suelto y balanceo. Abro, suelto y balanceo. Abro, suelto y balanceo. este es tu punto de creatividad de tu sexualidad de honrar lo que deseas permítelo abro suelto y balanceo abro suelto y balanceo de nuevo si sienten una calentura en la mano sacude y ahora en el plexo solar lo mismo abro suelto y balanceo abro suelto y balanceo tu plexo solar abro suelto y balanceo abro suelto y balanceo punto timo abro suelto y balanceo punto de los dedos abro suelto y balanceo y ahora pueden decir estoy en mi poder estoy brillando mi luz es mi tiempo estoy en mi poder suelto cualquier cosa que me detenga de mi bien porque yo estoy en mi poder viviendo mi vida abro suelto y balanceo y ahora sacuden esa mano y ahora vamos al corazón lo mismo abro suelto y balanceo abro suelto y balanceo debajo del ojo abro suelto y balanceo abro suelto y balanceo abro suelto y balanceo punto timo abro suelto y balanceo punto de los dedos abro suelto y balanceo yo doy amor 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 y yo recibo amor yo me amo incondicionalmente Dios me ama incondicionalmente abro suelto y balanceo respiren bien profundo todo ese amor recibiéndolo y emanándolo suelta y ahora en el tercer ojo aquí pueden empezar en el templo abro suelto y balanceo abro suelto y balanceo abro suelto y balanceo punto de los dedos abro suelto y balanceo abro suelto y balanceo Soy súper intuitivo, intuitiva. Esa vocecita que me habla siempre está correcta, mientras y cuando esté alineada. Abro, suelto y balanceo. Abro, suelto y balanceo. Respira, suelta y ahora vamos a la corona, tu conexión con tu ser divino. Vamos a abrirla con intención. Fija, fíjense en la luz y en la corona. A algunas personas les gusta ponerla directamente. A mí me gusta solamente ponerla como no tocando el cráneo, sino como a una pulgada para sentir esa conexión que es increíble. Entonces, abro, suelto y balanceo. Abro, suelto y balanceo. Punto timo. Abro, suelto y balanceo. Punto de los dedos. Abro, suelto y balanceo. Puedo encerrar los ojos para sentirlo hasta más magnitud. Abro, suelto y balanceo. Estoy conectado, conectada con mi ser divino. Esa luz que emana me está bañando en luz mi cuerpo entero, alineando todas mis chakras. Están comunicándose una a las otras. Abro, suelto y balanceo. Y entonces, esta mano que está en la corona puede nada más darle unos circulitos, balanceando esa energía, esa energía bella de luz divina. Y ahora pueden hacerse terminar. Abro, suelto y balanceo mi corona, mi chakra. Respiren bien profundamente. Una vez más. Y ahora vamos a terminar haciendo lo que yo he hecho con ustedes anteriormente, que es vamos a esa aura, esa atmósfera mental que tenemos alrededor de nosotros, que es un escudo protegiéndonos de oscuridad, de cosas negativas y emanando, atrayendo solamente luz, belleza, amor, felicidad y riquezas. Y eso como se hace, ¿se acuerdan? Vamos a frotar las manos, sacudir y entonces van a poner las manos una en frente de la otra, cierren los ojos y sientan esa energía que hay entre tus manos. Cierren los ojos y siéntela. Respiren. Y permite que sentir esa energía. No traten de sentirla, porque está ahí. Y cuando la sientan, empiecen a jugar con ella, empujándola de un lado al otro, como si fuera una pelotica. A lo mejor te sientes un cosquilleo, pero mientras más lo hagas, vas a empezar a sentir que hay algo dentro de tus manos, como si hubiera algo entre las dos manos. Se siente como si fuera una pelota de esa suavecita. Siéntelo, disfrútalo. Eso es pura energía. Y entonces sacuden y van a hacer lo mismo y van a poner las manos aquí donde tienen las orejas. Y respiren profundo. Si es más fácil para sentir energía para ustedes, cerrar los ojos. Hagan lo mismo. Cierren los ojos o tengan los ojos abiertos. No importa. Hasta que se sientan esa energía en los oídos, en las orejas. Se siente bien interesante. Y lo que estamos haciendo aquí, estamos sintiendo esa energía, porque ahora vamos a utilizar esa energía que tenemos en nuestras manos para crear un circuito energético bien fuerte, lleno de luz, luz divina, protegiéndote. Y por eso estamos magnificando esa energía en nuestras manos. Y ahora van a poner los codos juntos, cruzar las manos, subirlas hacia el cielo, respirando profundamente y ahora van a hacer lo mismo en el centro. Van a cruzar las manos, van a separar esa energía abriendo. Imagínense que están ustedes creando una atmósfera mental, una aura tan fuerte que estás emanando luz, amor, belleza, riqueza, todo lo que deseas. Y ahora vas a ir hasta más profundo, hacia el suelo, vas a cruzar las manos y vas a empujar esa luz visualizando un escudo de energía todo a tu alrededor. Y ahora arriba van a soltar. Y ahora para terminar, esto le llaman un Celtic Weave. Yo sé que la cámara no me está capturando, pero si la cámara pudiera bajar un poquitico para que ellos vean lo que estoy haciendo, sería fenomenal. Gracias, Gerardo. Entonces van a coger las manos y van a hacer, ¿te acuerdas? El patrón ocho, pero desde abajo. Entonces con las dos manos, así. Patrón ocho hacia arriba, después a tu izquierda. Patrón ocho, estás moviendo toda esa energía creando un escudo de luz a tu alrededor. Respirando. Y entonces vas a bajar las manos y vas a hacer esto cuando estés subiendo. Entonces vas a engancharte así, como cuerpo así decaído. Respirando por la nariz, exhalando por la boca. Y ahora vas a respirar por la nariz, subiendo, 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 subiendo. Y ahora vas hacia arriba. Pongan las manos en su corazón. Y digan, yo me amo. Recibe ese amor. Yo me perdono. Y yo me acepto. Y una vez más. Yo me amo. Yo me acepto. Y yo me perdono. Y ahora digan su nombre en alta voz. Y después digan. Yo me amo. Cierren los ojos. Yo me acepto. Y yo me perdono. Respiren profundamente. Reciban ese amor incondicional. Suelten. Y ahora van a hacerse tapping por todo el cuerpo. Anclando todo eso en cada fibra de tu ser. Todo tu cuerpo energético y físico. ¿Cómo se sienten? Sí. Si. Ya. Ahí me veremos. Gracias.